Música Que me dispara 30 mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me dispara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo te espero en la carretera En la casa ya estaba lista la cena Mis hijos ya estaban dormidos la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me muera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Llegó el domingo la troca ya estaba fuera Que la maldad de modo que no me viera En esa noche dejamos a la frontera Saque los 30 y ni que no pa' que comiera Música Por todo México y la Unión Americana Esto es un saludo para todos mis paisanos Sigue sonando como sábila Música Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Música Con un montón de sueños Sin dinero en la cartera Ahora tengo todo menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa me hablar quisiera Por buscar una mejor vida Despida lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos Viaje al sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron Música Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su padre mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que le trabajamos Música Música